La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial desactivó este lunes a las 7 horas la contingencia atmosférica fase 1 en la zona de influencia de la estación de monitoreo Las Pintas, en el municipio del Salto. La contingencia fue activada el pasado sábado a las 19 horas debido a que la estación de monitoreo de la calidad del aire antes mencionada registró niveles superiores a los 150 puntos Imeca. Se desactiva luego de que por más de dos horas consecutivas se registraron niveles por debajo de los 140 puntos Imeca.